¿Qué pasa con la pobreza y la exclusión social? Dicen que somos una democracia, pero con pobreza no hay libertad. En nuestro país viven actualmente 12 millones y medio de personas en la pobreza y en la exclusión social. Esto es uno de cada tres niños o niñas, uno de cada tres adolescentes, más de la mitad de nuestros vecinos y vecinas migrantes y más del 40% de las madres que sacan adelante solo a sus familias. Necesitamos leyes que acaben con esta situación. Pero ¿quién puede hacer estas buenas leyes? Desde Izquierda Unida creemos que solo las pueden hacer quienes sufren de primera mano estas situaciones de precariedad. Aquellos que no encuentran un trabajo o cuando lo encuentran no saben cuánto les durará. Las familias que tienen dependientes a su cargo y ven que las ayudas llegan cada vez más reducidas o directamente no llegan. O quienes no tienen un hogar para volver porque viven en la calle. Con todas ellas, con las asociaciones, con los colectivos que trabajan a pie de calle, hemos realizado esta proposición de ley de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Porque entendemos, desde Izquierda Unida, que los parlamentos no elaboran las buenas leyes, solo las pueden elaborar los pueblos.